Hola a todos. Asegúrate de abrocharte el cinturón de seguridad e incluso de ponerte un chaleco salvavidas. No te imaginas lo que va a pasar hoy en la carretera. ¡Adelante! Bueno, este Corvette definitivamente hace honor a su nombre. ¿Qué puede ser peor que un loco dentro de un coche? Solo un loco fuera de un coche. Hemos visto diferentes coches ecológicos, pero un coche impulsado por el viento es algo nuevo. La batalla por las plazas de estacionamiento ha alcanzado un nuevo nivel. La batalla por las plazas de estacionamiento ha alcanzado un coche. Pero a este pobre tipo también le vendría bien un Corvette. O al menos un ayudante así. Parece patinaje sincronizado, pero en la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!